Hola, ¿sabías que tan solo tenemos 10 años para cambiar el mundo? Y para eso necesitamos tu ayuda. El mundo tiene muchos problemas y no podemos esperar a ser grandes para solucionarlos. Acompáñanos a imaginar un futuro mejor para nuestro planeta. Hoy conoceremos a Brian en La Guajira, a Francisco en Villeta y a Isabela en México. Con ellos y con otros niños hablaremos sobre el cambio climático y pensaremos ideas para detener nuestro impacto negativo sobre el clima del planeta. Hola, ¿sabías que tan solo tenemos 10 años para cambiar el mundo? Esto puede ser real, unidos lo podemos lograr. Tenemos 10 años para cambiar el mundo. Hola, mi nombre es Lara Walters. Tengo 11 años, soy Raizal de Provincia. He vivido aquí toda la vida con mi mamá, mi gran idem, my aunts and my cousins. Mi mamá, mis abuelos, mis tías y mis primos. Todo aquí era muy bonito y tranquilo. Hasta que pasó el huracán Iota. Cuando dieron el aviso del huracán nos dijeron que dejáramos nuestras casas, los techos y las ventanas asegurados. A las 2 de la mañana comenzó ese rugido tan horrible. Lo sentimos muy duro y luego se calmó. Pero a las 4 de la mañana se puso peor. Mi mamá estaba muy asustada. Yo pensaba que nos íbamos a morir. Nunca pensamos que fuera a ser tan fuerte. Nunca me lo imaginé así. Dijeron que vendrían vientos de 190 kilómetros por hora. Pero Iota se convirtió en un huracán categoría 5 y llegó a tener vientos de 250 kilómetros por hora. Fue algo desastroso. Cuando ya pasó todo y pudimos salir del albergue, me dio mucha tristeza ver la isla destruida. Hasta Robesland se derrumbó. Las calles rotas. Los techos de las casas volados. Muchos árboles caídos. Y escombros por todos lados. Nuestra casa también se vino abajo. Y las pocas cosas que quedaron las encontramos arruinadas. Si pudiera hacer algo para que esto no se repitiera en ninguna parte del mundo, lo haría sin pensarlo. Dicen que estos huracanes tan fuertes son causados por el cambio climático. Pero ¿qué es el cambio climático? ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Hola, soy Isabela Sierra y Vagón. Esto es 10 años para cambiar el mundo y a mí me preocupa mucho el cambio climático. Para los que están un poco desubicados, les explico. El cambio climático se refiere a los fenómenos globales que vienen ocurriendo hace algunos años. Como el aumento de temperatura, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, huracanes, inundaciones y muchos más. Y todo esto provocado principalmente por la acción humana. Muchos de ustedes han escuchado los propósitos de la Agenda 2030. Uno de estos objetivos es combatir el cambio climático. El mundo se ha visto afectado por muchas acciones de nosotros los humanos. Por eso, si no cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, las consecuencias serán devastadoras. Si crees que este tema no te afecta nada en lo absoluto o que la solución no está en tus manos, este programa es para ti. Bienvenido. Hoy, en 10 años para cambiar el mundo, hablaremos de qué podemos hacer los niños y las niñas para detener el cambio climático. ¿Sabías que solo en los primeros seis meses del 2020, cerca de 100 desastres naturales ocurrieron en el mundo? El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y se reportaron 127 inundaciones, 59 tormentas, 36 brotes de enfermedades, 32 terremotos, 25 deslizamientos, 8 grandes incendios forestales, 3 actividades volcánicas, generadas principalmente por la emergencia ambiental. En 2019, las olas de calor más severas se registraron en Europa, India y Japón, dejando a casi 4 mil víctimas mortales en total. El nivel del mar ha subido 83,5 milímetros en los últimos 25 años. Esto aumenta la probabilidad de que las comunidades que viven en ciudades vagas o en islas pequeñas puedan verse gravemente afectadas para el 2050. Solo en 2019 se reportaron 127 inundaciones en 69 países que dejaron 1,586 víctimas mortales y 10 millones de personas desplazadas. Los continentes con más inundaciones en 2019 fueron Asia, con 42 inundaciones en 22 países, mientras que África tuvo 38 en 21 países. El mismo año, 14,569 personas se vieron afectadas por incendios forestales en todo el mundo. La mayoría de estas personas estaban en Australia. En total, 382,600 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Japón, se han quemado principalmente en Australia, Rusia y la cuenca amazónica. En 2019, 59 tormentas afectaron a 37 países y mataron a 2,764 personas. Estados Unidos, Filipinas e India fueron los países más afectados. Espero que ahora sientas que el cambio climático también te afecta a ti, porque este planeta es tu casa, es tuyo, es de todos. Uf, imposible no angustiarse con esto, ¿cierto? Algunos se preguntan a qué se debe todo. Unos dicen que los humanos no tenemos nada que ver, que todo se debe a la fuerza de la naturaleza y no tiene absolutamente nada que ver con el calentamiento global. Quiero contarles que existen pruebas científicas que dicen que los gases que producimos nosotros los humanos dañan nuestro clima. Pero no son los gases que ustedes están imaginando, no, esos no. Los gases que producen las industrias y el humo que botan los carros. Ahora vamos a conocer a alguien que vive muy de cerca los efectos del cambio climático. Veamos. Mi nombre es Friandaditz Pandiño Puchaina, de Aixclan, Tijuana. El día de hoy vengo a hablar acerca de mí y de mi cultura. Vivo en Aixcabla, Guajira, en una localidad desiértica compuesta por diferentes clanes. La mía se conoce por la comunidad piyuxpana. La comunidad piyuxpana mide en todo alrededor. Este es el deber diario de un niño guayú, el pastoreo. Este es el juego tradicional de la cultura guayú. Se llama carresía con cartón. El cambio climático afecta a la guajira de diferentes maneras. A través de ella se produce la sequía, aumenta la desertificación, es decir, la tierra muy seca y plana. Es invierno, tenemos agua. Lo más importante, estamos sembrando, sembramos aullamas, frijoles, maíz. Se pueden apreciar los locatos, las flores, las maricas, los árboles, todo lo que son plantas. Cuando no llueve, no se consiguen sus alimentos. Estamos cada día soportando cargas ambientales, por causa de la explotación del carbón. Señores directivos del Cerrejón, basta ya con el daño que causa a nuestro medio ambiente. Ya que todas las actividades mineras están trayendo efectos significativos al derecho al agua. Afecta el medio ambiente y el río ranchería. Gracias, Brian, por mostrarnos la crisis ambiental que viene en la guajira. Recuerden que el petróleo, el gas y el carbón son energías sucias, las que más contribuyen al calentamiento global. Una prueba de esto son las emisiones de dióxido de carbono que han aumentado un 50% desde 1990. Por eso es momento de sustituirlas por energías más limpias y amigables con el medio ambiente. Están en nuestras manos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Si no logramos detener el cambio climático, puede ser que los humanos no existan y la naturaleza vuelva. Pues habría inundaciones y habría climas más extremos. Sería muy difícil encontrar alimentos, agua, porque el crecer de las plantas comienza a cambiar y el agua se secaría. Las plantas y algunos animales podrían morirse. Se puede calentar mucho el mundo y se puede acabar. Yo debo comenzar a cambiar, es no botar la basura en ríos, lagos. Reciclar para que los humanos no se comparen. Dejando los plásticos de uso a uso. No botando basura en montonadas, sino reciclando todo, digamos el plástico donde es el plástico. Y usar bolsas biodegradables para recoger los residuos en el perrito. Dicen que estos huracanes tan fuertes son causados por el cambio climático. El cambio climático afecta a la Guajira de diferentes maneras. Si no logramos detener el cambio climático, puede ser que los humanos no existan. Recuerden que cada acción cuenta por más pequeña que parezca. Y por más pequeños que parezcamos, o creamos que por ser niños y niñas no nos van a escuchar, alzar nuestra voz para detener el cambio climático es muy importante. Y la siguiente historia nos lo va a demostrar. Vamos a ver. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares. Soy activista climático y en defensa de la vida. Tengo 11 años y vivo en Villeta, Cundinamarca. Soy líder y fundador del movimiento Guardienes por la Vida. Estamos invitando a la marcha del 1 de octubre. ¡Evervencia climática ya! ¡Evervencia climática ya! Para defender algo primero hay que amarlo y para amarlo hay que conocerlo. Entonces, ya que yo defiendo la naturaleza, creo que es importante que yo también conozca y ame la naturaleza. ¿De dónde me encuentro? Hoy estoy aquí en el páramo de Sumapaz, en el páramo más grande del planeta Tierra. Y el activismo precisamente diría que es un espacio que nos cultiva el ejercicio de la ciudadanía, nos hace recurrir a herramientas como la participación y para mí eso es activismo, abanderar una causa como ciudadanos y movilizarnos por ella. Hola a todos y a todas, hoy por aquí paso para invitarlos a comprar papa del campo colombiano, a comprarle al campesino. ¿Cómo fue que creé Guardianes por la Vida? Pues fue a partir de una coyuntura donde se podía evidenciar que la crisis climática era real. La Unión Europea estaba declarando la emergencia climática dentro de todos sus países. Entonces digamos que a partir de ese contexto empecé a movilizarme con mis compañeros, primero en una movilización pequeña de cinco niños y luego al día de hoy ya somos 200 niños. Estamos al borde de la sexta extinción masiva de la especie y necesitamos gobiernos que gobiernen para la vida, necesitamos una ciudadanía para la vida consciente y necesitamos industrias y fábricas y empresas en general que reduzcan sus gases contaminantes. La justicia climática o ambiental precisamente habla sobre que los que deben estar en esas conversaciones deben ser los niños. Una felicitación a todos los ciudadanos, colectivos, activistas, defensores de la vida, del páramo y campesinos. Muchísimas gracias por poner su ciudadanía en favor de la vida. Por eso Santupán no se toca. Solo puedes ir más rápido, pero realmente unido con los demás puedes ir más lejos. Pues muchas gracias por unirse a esta defensa colectiva de la vida. Aún sin haber sido víctima de una catástrofe natural o sin haber vivido en carne propia a los efectos del cambio climático, Francisco está muy comprometido con este tema. Y si nos unimos a su lucha, tomemos acciones para detener el cambio climático. A pesar de que no nos estamos viendo afectados directamente en el patio de nuestra casa, hay lugares en el mundo donde realmente la están pasando mal. Como vimos en la primera historia, que el huracán Iota afectó a la isla de San Andrés. O como en la historia de Brian, que nos mostró cómo en la Guajira atravesan problemas de hambre y sequía. Y lo seguiremos viendo en otras partes del mundo, donde se presentan olas de calor, incendios forestales, inundaciones, deslizamientos de la tierra y muchas cosas más. El problema es de todos y todos debemos ser parte de la solución. ¿Quieres aportar tu granito de arena para detener el cambio climático? Yo también. ¿Qué se te ocurre para esto? Yo contribuyo que no utilicemos tanto los carros porque se forma el CO2 y daña la atmósfera. Usando energía solar y haciendo energía con el aire. Transportándome en bicicleta o caminando. No consumiendo tanta carne de res. Reciclar el agua en la lavadora. Montar en bicicleta. Reciclar, sembrar. Yo podría cambiar las energías sucias por las renovables. Usar carros eléctricos. Reciclar, utilizando más la bicicleta y no el carro. Con un panel, lo colocar en el techo para que mi agua caería tigre sin tener que usar energía. Necesitamos una ciudadanía para la vida consciente. Yo contribuyo que no utilicemos tanto los carros porque se forma el CO2 y daña la atmósfera. Transportándome en bicicleta o caminando. No consumiendo tanta carne de res. ¿Cuántas cosas por hacer? Todos podemos tener hábitos para reducir el CO2 de maneras muy sencillas en nuestro día a día. Nuestra contribución es pequeña, pero realmente importante. Y eso es lo que nos va a enseñar la próxima protagonista. ¿Quieren conocer a Isa? Bueno, no yo, otra Isa. Hola, mi nombre es Isabel. Vivo en la Ciudad de México, en las afueras. Tengo una perrita que se llama Gaira. Yo lo que hago para cuidar el planeta y disminuir el cambio climático son tres cosas. Uno es cuidar los animales y las plantas. Yo de grande quiero ser bióloga para poder estudiar a los animales en sus hábitos. Pero me preocupa que no sobrevivan por el cambio climático. Este árbol que ven aquí, yo lo planté y yo lo he cuidado mucho, le he echado agua y me divirtió mucho plantarlo. El segundo es utilizar y reciclar, en especial el plástico. Aquí yo tengo unas etiquetas que me ayudan a recordar que reciclar de orgánico e inorgánico. Tres, cuidar los recursos. Yo recojo las necesidades de Gaira con unas bolsas ecológicas que mi mamá compra. La popó después, la utilizan para hacer abono y cuidar las plantas. Tengo ahorita un programa, como estamos estudiando en casa. Nos mandaron cosas para hacer un huerto urbano. Yo planté zanahoria, lechuga y cilantro. También ayudé en participar en una campaña para liberar tortugas en Veracruz. Sol. ¿Sol? Vamos a liberar a Filomena y a Sol. Me encantó muchísimo ver a las tortugas yendo a su hábitat natural. Hay que cuidar mucho el agua. Yo les propongo, no prendan todas las luces. Yo uso las escaleras cuando bajo el aire para no utilizar el elevador. Cuidar el planeta Tierra es muy importante para mantener el equilibrio de nuestro planeta. En donde nosotros vivimos, hemos plantado muchísimos árbolitos. Esos árboles atraen animalitos y eso hace el aire más puro. Por eso tenemos que plantar más árboles para que nuestra ciudad se vea más verde. Gracias, Isa, por animarnos a cambiar los hábitos. Gracias por las nuevas ideas. Y verte en acción nos hace saber que no es tan difícil y que todos lo podemos hacer. Todos los invitados de hoy nos han demostrado lo importante que es el Objetivo 13 de la Agenda 2030. Acción por el clima. Gracias a todas las historias de hoy que nos demostraron que el cambio climático es real y que ahora nos está afectando a las personas que nunca pensábamos que nos iba a tocar. Por eso es tan preocupante cuando algunos gobernantes, políticos y figuras públicas niegan que el cambio climático es real, ya que tienen tanta influencia que pueden hacer que otras personas piensen así. El cambio climático es real y si no actuamos pronto nos vamos a arrepentir. Por eso quiero que me acompañen a hablar con los protagonistas de hoy sobre este tema. ¡Vamos! Estos tres niños tan distintos entre sí hoy van a tener la oportunidad de compartir sus historias y conocer realidades muy diferentes a las suyas. Quiero darles la bienvenida a este espacio para que hablemos un poco de este tema que me emociona mucho, pero me emociona más estar con ustedes. Son niños muy inteligentes que tienen pensamientos muy buenos para nuestra sociedad. Entonces, vamos a comenzar. Primera vez que hago esto. Yo también me siento muy feliz de estar aquí y también es mi primera vez. También me siento muy contento de poder estar aquí y atravesar menos de la virtualidad con todos ustedes. ¿Ustedes cómo se imaginan nuestro mundo, nuestro planeta en el 2030? Más o menos como está ahorita, solo que más limpio, con tecnología más avanzada y sin el COVID. Podría estar con muchas más alternativas energéticas, económicas y ambientales, pero también, por supuesto, con una prioridad que debería ser el cuidado del ambiente y de la vida. A partir de eso se debería evolucionar. ¿Qué mensaje le darían a los adultos y también fueran conscientes que ellos también son responsables de que nuestro planeta o mejore o empeore? Los adultos también son responsables de abrirle las puertas a los niños en esos espacios donde se toman las decisiones políticas, económicas y sociales, etcétera, etcétera, para opinar, para ejercer nuestra ciudadanía y demás. Yo les diría que no contaminen el mundo, que no corten los árboles porque después no van a haber sombra, para que tengamos un mundo limpio y cuidar el medio ambiente. Niños, ¿ustedes creen que nosotros vamos a lograr la meta de poder hacer nuestro planeta un planeta más saludable, más sostenible? Yo creo que lo lograríamos muy pronto si todos podemos apoyar. Y tenemos que concientizarnos para cuidar el medio ambiente. No podemos venir a decir que nosotros somos dos héroes de la sexta extinción masiva de la especie. Salvar nos pone en el centro nuevamente. Y no queremos volver a una sociedad biocéntrica que ponga al ser humano en el centro y que solo privilegie la vida del ser humano, sino que también necesitamos una sociedad biocéntrica que privilegie la vida de los animales, de los ecosistemas y demás. ¿Por qué creen que las personas, los adultos, las empresas, los gobiernos, se les hace tan difícil tener un cambio de mentalidad? No es porque no pueden, sino porque no quieren. Y eso se demuestra cuando, por ejemplo, no quieren cambiar una política energética del petróleo, de los hidrocarburos, a las energías rincles y las energías renovables. Yo pienso que los adultos no cooperan para cuidar el planeta porque les interesa más el dinero, les interesa más la economía que la naturaleza y que ellos mismos sobrevivan. No piensan en los demás, solo piensan en dinero. Exacto, concuerdo con Isabel. Se preocupan en la familia, en la plata y menos en el bienestar de la persona, no se preocupan. ¿Qué consejo le darían a los niños? Lo que nosotros podríamos hacer es que desde nuestras casas podemos motivar a las personas para que hagan lo que se necesite para poder cuidar la naturaleza y que no pasen los cambios climáticos. En el no consumir o en el consumir desde nuestra conciencia y corazón y al mismo tiempo en el sembrar y en el de precisamente participar, como lo dijo Isabel. A que el mundo esté limpio, que no se contamine, que los árboles no se caigan y queden ahí. Mi propuesta sería que cada vez que salen un árbol, que lo necesiten realmente, no por exceso, planten uno nuevo para que no se acaben los árboles. Se puede talar un árbol de 100 años y ese arraigo se pierde y sembrar otros mil árboles. Pero el árbol que tenía 100 años, ¿dónde está? No, realmente no podemos menospreciar lo que hoy es la vida en el planeta Tierra. Pues eso me acaba de pensar toda mi idea, pero tiene mucha razón. Hay que valorar la vida de los árboles, de todo. Creo que su idea está muy buena. Y eso es lo que me gusta de estas charlas. Estamos acá para opinar y dar nuestros puntos de vista, que son diferentes y que no tienen que ser iguales. Todos tenemos que aprender algo de lo que. Nos quedó clarísimo. No hay tiempo que perder. La solución está en nuestras manos. Si alguien te dice intenso o intensa o intentas abotear el nivel de compromiso que tienes con el medio ambiente, deténlo. Dile que es imposible ignorar las evidencias que deja el cambio climático. ¿Nos han dado cuenta que los huracanes y las tormentas cada vez son más fuertes que cuando estamos en época de calor, hace realmente demasiado calor y cuando tendría que hacer frío, nos congelamos? Además, los niveles del mar están subiendo y los polos se están derritiendo. Estas son muy buenas razones para actuar ya y ponernos intensos con el tema. Gracias por acompañarnos. Recuerden que solo tenemos 10 años para cambiar el mundo. Nos vemos en la próxima. A veces suelo pensar en un mundo más genial, donde la igualdad sea lo esencial, que haya más amor sin contaminación. Si lo soñamos juntos, puede ser mejor. Lo puedes imaginar, transformar ya nuestra realidad. Tenemos 10 años para cambiar el mundo. Esto puede ser real, unidos lo podemos lograr. Tenemos 10 años para cambiar el mundo.